Lo lindo de ti, a ver que tal No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Y es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Soy muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio Sin ti